Descomposición de números Un número puede ser descompuesto en números primos, por supuesto, si el número no es un número primo. Ver la fórmula. Si un número A, que no es primo, puede ser descompuesto en el producto de números primos, de forma que el producto sea el número A. Por ejemplo. Si el número es 6, entonces el producto de los números primos es 2 veces 3. Si el número es 30, entonces los productos de los números primos son 2 veces 3 veces 5. Si el número es 50, entonces el producto de los números primos es 2 veces 5 veces 5. Si el número es 22, entonces el producto de los números primos es 2 veces 11. Una pista, siempre comienza por el número primo más pequeño, y luego va tratando de números más grandes. Por ejemplo, vamos a descomponer el número 30,030. 30,030 dividido por 2 es, 15,015 dividido por 3 es, 5,005 dividido por 5 es, 1001 dividido por 7 es, 143 dividido por 11 es, 13 que dividido por 3 es, 1. Entonces 30,030 descompuesto es el producto de 2 veces 3 veces 5 veces 7 veces 11 veces 13. Recuerde observar la fórmula, y ver que generaliza el cálculo de descomposición. Gracias.